¿Detrás de qué ventana está el paisaje que apuntamos? ¿Qué tipo de astronave nos conducirá hasta allí? ¿En qué escalón se llevará a echar los sueños a vivir? ¿Qué tipo de color dará la vida una respuesta? ¿Dónde podré encontrar las migas que tiré al partir? Estos bolsillos pueden dar fe de que hay cosas que perdí Y si esta se cierra, ¿qué otra quede entre abierta? ¿Qué será de las ventanas que no abrí? ¿Qué será de los temores? ¿Qué será de las canciones cuando el mundo sea tal como pedí? ¿Qué tipo de alimento engordará nuestra conciencia? ¿Qué marca de locura no reflete al fin? Para que un niño pueda ver lo que con otros me perdí Y si esta se cierra, ¿qué otra quede entre abierta? ¿Qué será de las ventanas que no abrí? ¿Qué será de los temores? ¿Qué será de las canciones cuando el mundo sea tal como pedí? ¿Qué será de las canciones cuando el mundo sea tal como pedí? ¿Qué será de las canciones cuando el mundo sea tal como pedí? ¿Qué será de las canciones cuando el mundo sea tal como pedí?